Hola que tal amigos bienvenidos al canal activo de póker en español más grande digo esto porque el mes pasado juntamos alrededor de 400 mil visualizaciones y eso significa casi 13 mil reproducciones por día hasta donde sé este es el canal activo que cuenta con más reproducciones diarias de modo que si tu intención es aprender a jugar al póker, mejorar en tu juego, conocer otras personas gamblers o conocer simplemente curiosidades de este juego fantástico pues estás en el lugar correcto en el vídeo de hoy voy a ocupar la baraja Bicycle Autocycle número 1 esta ya saben que fue patrocinada por Enigma Cards y al que le interese adquirirla pues tiene un valor de 150 pesos en la descripción del vídeo voy a dejar los links y la información necesaria para que al que le interese pues la pueda adquirir continuando con el vídeo en esta ocasión vamos a ver una de las últimas clases de esta serie de cómo jugar al póker en la que veremos qué hacer después de que sale el flop ¿por qué? porque una vez que sale el flop ya tenemos tres cartas comunitarias y las dos nuestras de modo que ya podemos tener una mano muy fuerte como una flor imperial o una mano basura como sólo una carta alta vamos a ver qué tipos de manos existen y cómo jugar cada una de ellas después de que ya salió el flop bueno amigos ¿qué significa la estrategia postflop? aquí podemos ver por ejemplo imagínense que ustedes tienen sus dos cartas ¿vale? las ven y bueno tienen un 10-4 estrategia postflop es ver qué deben hacer después de que sale el flop ¿por qué? porque con esto ustedes pueden formar muchas manos pueden tener manos muy fuertes, manos fuertes, manos mediocre y manos basura aquí vamos a ver qué deben de hacer dependiendo qué tipo de mano tengan una mano muy fuerte es cuando tienen un doble par o hasta un color aquí podemos ver un ejemplo en donde ustedes tienen un rey 9 decoraciones y en el flop ya armaron un color siempre que ustedes tengan manos fuertes casi siempre van a estar en primer lugar ¿vale? no importa las manos que tengan los otros casi siempre ustedes les van a ganar por eso es recomendable hacer fuertes subidas, ser agresivo, casi nunca vamos a tirar nuestras cartas y en ocasiones especiales vamos a pagar o a pasar así mismo de vez en cuando y dependiendo de nuestros jugadores vamos a jugar lentamente para tratar de engañarlos porque si aquí nos vamos Soli ni los otros jugadores han sido un poquito pasivos pues no nos van a pagar entonces en ese caso es conveniente pasar para esperar que alguien actúe y así obtener la mayor ganancia cuando nosotros hagamos nuestra apuesta ahora seguimos con las manos fuertes y las manos fuertes es cuando tenemos un par alto con un buen kicker aquí por ejemplo vemos que ustedes tienen un as y una dama y vemos que tienen el par más alto en el flop y por si fuera poco tienen un kicker muy muy alto en estas ocasiones vamos a estar hasta arriba cuando digo que vamos a estar hasta arriba es que vamos a ser como que el que tiene la mejor mano ¿vale? entonces retomando vamos a estar arriba en la mayor parte del tiempo no tanto como en una mano muy fuerte y pues aquí se recomienda jugar agresivo pero teniendo mucho más cuidado y a veces en algunas ocasiones es bueno tirar las cartas de modo que no hay que confiarnos con una mano fuerte porque puede salir otro proyecto que arruine nuestro juego ahora amigos lo que sigue es una mano mediocre una mano mediocre es cuando tenemos un par pero que no es el más grande sobre la mesa en este caso aquí tenemos un par que es un par de tres pero hay otros dos pares que no superan además no tenemos una buena carta de kicker que nos podría ayudar pero en este caso no aquí lo que debemos de hacer depende exactamente de la mano que tenemos el número o la cantidad de oponentes y las cartas que vemos aquí en el flop ¿cómo es esto? bueno vamos a imaginar que ustedes tienen un par de seis tal vez una mano buena pero cuando sale el flop vemos que su par es el más bajo y vemos que hay un 9, 8 y una dama todas son cartas superiores a las que tienen ustedes de modo que solo basta que alguien tenga un 9, un 8 o una dama para que gane y vamos a hacer de cuentas que en esta ocasión hay 3 o 4 jugadores ¿vale? aquí resulta importante este par de seis tirarlos ahora con el mismo flop vamos a pensar que ustedes tienen un 9 y 2 de tréboles aquí ustedes tienen un par medio porque es la carta que está intermedia entre estos dos valores y si ustedes están solo contra una persona aquí ustedes tendrían una buena mano porque solo les ganaría si tuviera un par de damas o un par y armado en sus cartas por eso es que aquí depende únicamente de ustedes como deben de manejar esta mano para obtener la mayor ventaja y por último vemos lo que es una mano basura una mano basura es cuando ni siquiera logran juntar un par aquí en este caso tienen un 2, 8 y acá vemos que ni siquiera un par ni un buen proyecto les puede salir en este caso estás casi sin esperanzas de ganar la mano y aquí es donde blofear se convierte en una muy muy buena opción y por lo regular ustedes lo saben hay que foldear estas cartas foldear, estirarlas o retirarse y bueno amigos esta ha sido otra clase más de póker ahora ustedes ya saben qué hacer cuando ha salido el flop ustedes van a saber si tienen una mano muy fuerte, una fuerte, una mediocre o una basura y van a saber cómo reaccionar con cada mano que tienen ya saben que si el vídeo les ha gustado me ayudarían mucho su like espero que me comenten sus impresiones y lo que piensan respecto a lo que les he contado en este vídeo ya saben que de este lado dejo dos vídeos para que se sigan divirtiendo y abajo el logotipo del canal solo den clic ahí con su dedo o con el mouse si están en la computadora y automáticamente quedarán suscritos para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima